Música Ya mis amigos, una vez más con ustedes, pero ahora les vamos a presentar a dos figuras que han estado en este programa y que podemos decirles que son de las personas que producen plantas frutales, óigame, de mejor calidad en el país. Son expertos en frutales como la guanábana y ahora han incursionado con técnicas nuevas en el país en la producción del buen pan, o pan de masa como se le dice también. Bien, ellos son Rubén Gonel y Rafael Macún. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa, jóvenes. Buenas tardes, gracias por lo de jóvenes. Aún. ¿Qué tenemos de novedad en esta oportunidad para con nosotros y el público? Bueno, una cosa interesante es que queremos motivar que la producción del buen pan en mata, la mata de buen pan, se está trabajando a base de acodo aéreo. ¿Qué quiere decir acodo aéreo? Que de una planta tú le puedes estar sacando cuatro, cinco, seis, ocho, diez plantas al año sin estar afectando las plantaciones existentes. ¿Qué ocurre? Como dijo ahorita el señor, ha cogido un ajo tremendo la producción del buen pan. Visto Martínez. Visto Martínez, perdón, Visto Martínez. Y ha habido un descontrol tremendo en estarle sacando raíces a las matas establecidas, que se dice el caso que hay hasta mata ya que se han doblado, mata de 30, 40 años, por la cantidad de raíces que le han ido quitando. Los rizomas. Los rizomas. Uno de los grandes problemas que tiene que de 10, 12, 20, 30 raíces que tú cortas en el espacio de 8, 10 pulgadas, tal vez una, una puede ser que se te pegue. O sea que tú la puedas reproducir. Pero ya tú estás matándole 10 trozos de raíces a esa planta. En este sistema por acodo, que garantizamos que produce mucho más rápido la planta, como dijo el señor Martínez. Igual por ejerto, pero el ejerto es más difícil la propagación. Lo hemos tratado de hacer y no ha sido, no ha habido mucho éxito en eso. ¿El experimento no ha dado? No, no. En esto sí hay una efectividad grande. ¿A codo? A codo aéreo. ¿Y qué tiempo dura entonces por esa vía? No, la mata puede durarte mientras te dando rama. No, no, ¿en qué tiempo tú concechas los frutos? ¿La función es el codo? Normalmente, lo normal de dos años, dos años y pico, ya tú estás viendo. Eso depende, como dijo también el amigo Martínez, del terreno donde se siembre y de la atención que tú le de a la planta. Porque hoy en día hay que verlo ya eso como una empresa. No vamos a sembrar una mata y esperar a ver qué pasa. El costo de ella es caro. O caro no, costoso. Porque caro es otra cosa. O sea, es costosa. Una plantación, cualquiera que tú hagas, es costosa y más si no se cuida. Si tú la manejas como debe ser, tú vas a tener resultados muy positivos. Alcón, ¿qué tiempo tienen ustedes? Porque les conozco como expertos en Guarabara. ¿Mantienen aún la línea colombiana? Ecuatoriana y de Costa Rica. ¿La mantienen? Sí, sí, la mantenemos. ¿Tienen producción para la venta, el mercado allá? No una gran producción para la venta, porque realmente lo que estamos aprovechando es la semilla para seguir propagándola. ¿La guanábana? La guanábana. ¿Cuál variedad? La tres. La costarricense, colombiana y ecuatoriana. Pero son enormes. De 10, 12, 15, 18 libras. Sí. Entonces, ¿qué tiempo, repito, tienen incursionando entonces en el buen pan? Porque ya esa experiencia es conocida como ustedes en la guanábana. En el caso de nosotros y de otro amigo, que fue quien nos motivó a nosotros hace 20 años a trabajar en el buen pan. Ese amigo, el señor Isiano, que tiene una gran experiencia en producción de esto, comenzamos a hacer todos los inventos posibles que se podían hacer con el buen pan. Hace más de 20 años. Lo que se dice en la fruta del futuro, sí es verdad. Eso va a ser una gran ayuda a la falta de alimento que se va a presentar. ¿Y esa tardanza en anunciar, como hoy día, los que han obtenido con esta fruta? Es que, fíjate, no es que se ha habido tardanza. Es que hasta hace unos años no habíamos podido desarrollar el sistema por apodo bien hecho. Esto está puesto en tarro. En tarro de 25 galones. ¿Y quién desarrolló ese sistema? Enseñó con él y en las pruebas que se han hecho. Ah, pues usted es dominicano. No, entonces se usa en todas partes del mundo. No, no, usted es dominicano. Hemos implementado tecnologías propias de acá, de fuera y de aquí, usando lo de... Nosotros tenemos esa imagen, igual ahí la puedan poner, donde se ve una planta. Ahí son esferas para enraizamiento. Correctamente. Y entonces, por el sistema de acodo no hay que estar embromando con las raíces ni las semillas, sino que de ahí se va desarrollando. ¿Es como un injerto sobre injerto? No. No. Este... Permítame. De una rama, perdón. De una rama. ¿Qué es acodo? Acodo es la producción de las raíces en una rama. Por un sistema que usamos hormonas enraizadoras, se hace un todo, tiene todo un procedimiento técnico. ¿Y literalmente cuántas matas salen de ahí? De una planta madre puede salir todos los años 5, 6, 8, 10, dependiendo de la ramificación que uno va obteniendo. Eso lo tenemos allá. ¿Quiere mucha agua? ¿Eh? Lo manejamos por goteo, alrededor de 8, 7, 8 litros, tal vez menos por día, dependiendo cómo esté el clima. Se maneja por goteo, es lo correcto. Y el buen pan está desarrollado en cualquier zona, aridez, humedad, ¿cómo es el suelo? Lo ideal es un suelo franco arenoso. Ah, qué interesante. Sí, entonces, por ejemplo, en la zona de Nagua, hay buena producción, buena producción y buena plantación. Sí, porque es un terreno franco arenoso por ahí. No, no, cállate. Siga hablando, siga hablando. Siga hablando. Sí. Ah, ya. Y en otras zonas también, pero ahí es que más en la zona de Nagua. Y el director me puede enfocar esto, porque, ¿y qué es esto que ustedes tienen aquí? Sí. Aquí tenemos galleta de buen pan con harina de trigo, 50 y 50. Ajá. Aquí tenemos... ¿Están de adorno o uno se la puede comer? No, para comer. Eh, joven. Venga cualquiera que no hay problema. Traiga por aquí, pónganmela aquí esta, porque... Para comer. Sí. Aquí tenemos masa madura del buen pan para hacer jugos y otras, y otras, y otros platos culinarios. Flanes se hace también. Y tenemos... Sí. Y tenemos de jaca, que es de la familia, de la misma familia del buen pan. Tenemos la jaca. Sí. Y tenemos la harina del buen pan. Y tenemos una emulsión de buen pan con... De masa de buen pan. De masa de buen pan con sabor a... Con miel. Con miel y... Agua. Y jagua. Tráigame un vasito. Yo sé que está congelado. No, no importa, pero ya se debe haber descongelado. Tráigame un vasito. Mira, mira, para que tengamos un contexto de lo que estamos hablando. Él habló hace un momento de lo que es el acodo, y usted preguntó, ¿qué es el acodo? Claro. Todo el mundo lo sabe, ¿qué es un acodo? Ni yo. Ellos tienen un medio moderno, antes se llamaba acodo con un papel, con traza de coco. De fibra de coco. O sea, mírenlo ahí. Miren, ese es el acodo. Esas peritas negras, ¿qué son? Estas son unas esferas que ahora se han implementado ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Especiales. Especiales para hacerle los acodos. Correcto. Entonces, ahí se pone, primero se hace la incisura al tallo para ponerle la hormona enraizadora. Y después, entonces, se pone con sustrato de coco. Ya. Y se aprieta ahí y se pone la esfera. ¿Y cuándo se dan ustedes, se dan cuenta, qué es el acodo? ¿Sale afuera la raíz? Tiene. De la perita. Tiene, sí. Tiene una forma de cuestión. Y ya uno sabe el tiempo. Por ejemplo, en 45, 50 días, está totalmente enraizado. Esa rama se corta. Se corta. Para sembrar la raíz. Correcto. ¿Y es rentable sembrar buen pan? Sí, señor. Muy rentable. En cualquier uso que le quieran dar. Inclusive en el cebopactoril. Es verdad, la vaca tiende a comérselo porque le encanta la hoja y todo. Pero se acostumbra en empalizada. Y más ahora que se está usando el cerco eléctrico, tú hacerle una rueda en lo que la mata va creciendo. Va creciendo. Y ya... Y los ovejos, ¿podrían comer de esto? Claro que sí. Corre. Proteína pura, viejo. Claro. Claro, claro. Eso... Y es rentable. Es totalmente rentable. Cuando usted tiene una fruta de esta, que el promedio de ella, de nuestro suelo... Esa que está en la visión ahora, especialmente, es buen pan. Es buen pan. En nuestro suelo, un promedio de dos libras, dos libras y pico, dos libras y media. Cuando usted ve eso, el precio que puedan dar a nivel de finca... Mira, ahí está la diferencia que preguntó Luisín hace un momento. Esa es, al ser buen pan, es porque es masa. Correcto. La diferencia con el pan de fruta es que tiene semilla. Es de grano. Correcto. Pero yo quiero invitar a los televidentes, si tienen alguna pregunta, y cómo sembrar. Entonces, ¿dónde se puede promocionar y conseguir esto? ¿Cómo la venden? ¿La dan gratis? ¿Cuánto cuesta? Eh, aproximadamente está sobre los 300 pesos la mata. El ya lista para ser sembrada. Este, se puede conseguir en las direcciones que están aquí, que la tenemos. En los viveros nuestros. En los viveros se puede conseguir. En los viveros de ustedes, además de tener de buen pan, ¿qué otras cosas se pueden conseguir ahí? Porque yo recuerdo que mucha gente después me preguntó, cuando ustedes vinieron la otra vez, ¿cómo se llama el vivero de ustedes? Hardimán. 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 Sí. Ese es un nombre imposible de olvidar. Hardimán. Y el mío es el vivero RDV. Ah, porque son dos. Sí, somos asociados, pero cada uno está en su vivero. Cada uno por su sitio. Sí. Y que se ha adaptado allá a los viveros. Claro, claro. Lo invitamos a que vayan cuando gusten. Exactamente. Mira, ese es un vivero. ¿Dónde está ubicado? Esto es cerca de... Del aeropuerto del Higüero. Del Higüero. La circunvalación le pasa ahora mismo ahí a tres minutos. Te quería decir que es un vivero que no tiene que envidiar nada a algún vivero extranjero. Tiene todas las características. Tiene mucho frutal y hay. Sí. Claro. Y ornamentales también. Y ornamentales también. Y la guanábana que ustedes la dan. La guanábana y granada. Tenemos granada, el tipo de california, roja californiana. Y en terreno franco arcilloso se dan esas frutas. Bueno. Mira, eso se da donde quiera, pero te voy a explicar por qué. Porque si tú vas a hablar de una siembra económica, tienes que buscar la factibilidad, el suelo que más le convenga. Pero el buen pan, que sea donde quiera. Y quesada y el periodo de utilización de fertilizante, ¿requiere mucho? Es una de las grandes ventajas de este y sus bondades del buen pan. Requiere cero prácticamente. No, no. Lo que más requiere es material orgánico. Ah, abono orgánico. Materia orgánica. Materia orgánica, perdón. Materia orgánica de la que viene de la codornaza y de eso. De la vaca, de los gallinaza, vaca. Codornaza me gusta más. Exacto. Caballo. Sí. Y codornice. Y codornice, lógico. También. Eso es lo ideal. ¿Y cuáles son las frutas? Porque a mí me gusta quesada, es muy técnico, yo soy muy rural, porque yo de esto no sé. El que sabe es él. A mí me gusta el televidente, ponerme como el televidente. Dígame la fruta mejor para sembrar en este país. La que el mejor terreno acepte. Ah, no, pero usted es más contenta con los terrenos. Partiendo de que los terrenos son los de aquí. Por el precio que se está viendo en el mercado. Sí. La pitahaya. Pero eso dura mucho. No. No dura tanto, lo que es una inversión fuerte. Exacto. Eso es más rico. Pero no es tiempo, es dinero. No, pero ese es de rico. Pitahaya es de rico. Mira, mira. No, pero hay personas con cinco tareas que te están haciendo buen dinero. ¿Qué buen dinero? Bueno, una fruta se está vendiendo alrededor de 45, 50, 60 pesos. ¿Y cuántas frutas se da de un árbol? Bueno, bastante. Te puedo decir. ¿Y no se las roban? Ajá, Juan. Ajá. Todas se las puede robar. Todas se las roban. Entonces, usted favorece sembrar cinco tareas de pitahaya. Pitahaya. O sea, de lo que usted quiera sembrar, mire, en fruta, en fruta. Usted siembra lo que usted quiera sembrar. Pero vamos a complacer. Hay mercados. Miren, este mercón. Vamos a complacer a Luisín. Lo que ustedes siguen hablando, ya yo estoy bebiendo, me decían de que estaba congelado. Sí, sí, te llevaste el jugo. Mira, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Ah, pero esto tiene jagua. Sí. Jagua con miel. Agua, miel. Eso se llama jaguel, jaguel. Ah, pero esto es como medicinal. Jaguel, jaguel se llama. Mira, pero vamos a complacerlo con el otro tema que ustedes traen. Que ya vamos a cambiar el tema ahora. Pero perdóname. Pero espérate que no me mata el jugo. Oye, eso es de jagua o qué. No, eso tiene. Es buen pan. Maduro. Maduro. Sí. Ya maduro. Con sabor a jagua. Pues yo lo hice a los televidentes. Eso es un manjar. Sí. Búsquenlo. Ustedes lo venden allá. No, no. Juan Hiciano lo tienen. ¿Quién es Juan Hiciano? Un allegado a nosotros. O sea que ustedes lo consiguen a oro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira. ¿Están llamando ahí? ¿Están llamando? Sí. Adelante. Oye, qué bien. Adelante. ¿Quién nos llama y desde dónde? Rápiamente. Pásala. 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 Pásala, pásala, pásala. Sí. Pásala, pásala. Saludos, buenas tardes. Pídalo hoy, oígalo de una vez. Para todos. Ah, gracias. Adelante. Una pregunta que quiero hacer es, ¿eso es guampán o es castaño? No. Castaña, le dicen castaña de masa. Gracias. Gracias. Le dicen castaña de masa. A mí realmente el nombre no me gusta porque lo tienden a confundir con el castaño español, italiano, europeo. Sí, 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 es un error de gramática, pero no importa. Aquí le llaman, en algunas zonas eso le llaman castaña y en algunas zonas le llaman buen pan. Castaña de masa y castaña de semillas. Le llaman buen sol. Mira, yo no quiero... Hay otra llamada, perdón. Suéltala aquí, niño. Suéltala aquí. Yo no soy burro de nadie. Buenas, dígame. Saludos. Sí. Dígame. Sí. Adelante. Dígame. Bueno, no se oye, no se oye, lamentablemente no se oye. Mira. Mira, pues sí. Adelante, adelante. Sí, buenas. Sí, sí, adelante. Mire, tiene una pregunta sobre la pancha. En cuanto a la raíz de jací, es parecida a la cinora. ¿Todavía existe esa planta? Mira, te la voy a contestar. El tema son las castañas o pan de... Buen pan. Sí, familia de ganadillo existe, pero muy pocas en el país. No hay personas que... Parece que después que se industrializó la chinola, la pancha, y mira que para mí es mejor que la chinola, más dulce. Y hay una que se produce mucho en Colombia, que es la... La granadilla. La granadilla. La granadilla. Oye, eso es un manjante, hermano. No, esa imagen no va con lo que estamos hablando. Es una imagen... Mira, tremendo. Pero ya habrá alguien que la produzca en el país. Mira, yo no quiero que se me vaya algo. Porque ellos vinieron con dos temas. Aunque podíamos tratarlo luego. Que es... Y para complacerte a ti. El nuevo negocio de moda para la inversión se llama la agricultura vertical. La agricultura vertical, que dicen los entendidos, que es una fábrica de plantación a escala para producir alimentos en el área menor de dimensión. ¿Qué es eso, Dí? Sí. Fíjense que desde el año 1990 se está implementando en las grandes capitales y ciudades lo que es la agricultura vertical. En un espacio pequeño, vamos a decir, un furgón de 40 pies, se produce la cantidad de lechuga y hortalizas. Hay bastante imágenes ahí para que las van a por ahí. Sí. Ahí puede salir. Entonces ya hay incluso, son factorías, edificios abandonados en Nueva York se están convirtiendo en factorías de producción de vegetales. Vamos a contestar esta llamada. Ponemos la imagen para que con la imagen tú nos ilustres de lo que es la agricultura vertical. Adelante, por favor. Sí. Adelante con la llamada. Buena. Sí. Ahí vemos. Sí, espérate, espérate, no ha llamado. Ollaca, en Filipinas se llama Lanca. Yafru. Yafru. Sí. No, pero Yafru es otro, ¿eh? Es familia. La producción, que es ahora, para la época de Magos, allá también. Es el árbol que alimenta toda Filipina. Sí. Y es el que la fruta se quita el hambre en los Filipinas. Se industrializa. La masa se usa para jugo, dulce, postre, etc. E incluso la fábrica de Magos, que es famosa, que Magnovia Ice Spring, hace eso de, eso de la hora de temporada. Se aprovecha porque dice que tiene la raíz para el cuero y se usa para recolectar y mantener el agua en la zona donde son sembradas. No es de aquí, porque no se preocupe, porque Filipinas tiene muchas cosas. Oye, toda la llamada. Que se pueden separar y cometiendo sin ir a la esquina. Yo tengo una en mi casa, en el encanto. Muchas gracias. ¿Qué nos habló, eh? Esta voz me parece familiar. Mira. Toda la gracia. Ponga la imagen, ponga la imagen ahora que quitaron, la que teníamos ahorita, que es a mí. Dice que es un sistema hidropónico vertical para interiores, con sistema de forraje y micro e hidropónico con la luz de cultivo. Cuéntanos eso. Sí. Fíjate, eso es un pequeño agricultura vertical. Ahí se puede producir lechuga, se puede producir también alimentos para la hierba de... Para animales. Para animales. O sea, y tiene todo un ciclo que es corto porque también tiene la luz LED. Sí. Debe ser solo un LED. Claro. La luz LED. Entonces, eso es para usted producirlo a nivel prácticamente... De poco espacio. De poco espacio. Gran cantidad, familiar o por un barrio o una pequeña población. Y edificaciones cerradas. Es edificaciones cerradas. Hasta en un furgón se puede decir. Exacto, así lo... Pero lo vertical es hacia abajo que va. Una altura hacia abajo. Ahí tiene hortalizas. Pero bonito se ve. Sí, sí, sí. No, no, es una cosa, una producción tremenda. Insana. Este... Eso es lo que va a... Está revolucionando. Está revolucionando el mundo de la producción. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Cuántos pisos tiene eso? Ocho, diez, doce pisos. Pero esos son anaqueles. Sí, pero tienen todo un sistema de recirculación del agua ya con una sustancia apropiada que eso es... En otro programa les traeremos un video porque así las imágenes no revelan en realidad la eficiencia de ellos ni cómo se trabajan. Mira, por ejemplo, esa que van a presentar ahora producción. Mírala ahí. Ahí se va a mostrar... Mírala ahí. Fíjate que ahí está la... Hidroponía. Hidroponía. Las raíces están abajo. Él levanta para ver cómo está el sistema de recirculación. ¿Usted hace un ensayo de hidroponía con maíz? Sí. Sí, se puede. Sí. Porque el maíz está escaseando y va a escasear más cada vez más. Correcto. Y en bandeja produce... Y en quince días tú tienes con el maíz ya resuelto. Una... Dice... Estoy aprendiendo, Quesada. Dicen que hay una libra de maíz. Estoy aprendiendo. Voy a hacer hidroponía. En quince días tengo resuelto. No hay problema. Mira la raíz cómo se va. Mira la raíz. Ahora se dice, oye, dice según un formato... Y después el maíz verde tú coges y la soja se la echa a los ovejos y se la comen. Y hace más areste. Y hace... Sí. Ajá, Juan. No, el maíz es entero. Porque tú lo produces... Para un cerdo. Ah... Tú lo produces hidropónicamente. El maíz hidropónico. Sí. Tú dice el rendimiento. Y se ha hecho la prueba. De una libra. Tú puedes conseguir entre ocho y diez libras de material. ¿Y por qué no orientan tanto a uno? Y uno tiene que aprender solo en el camino eso. Bueno. ¿Por qué? Bueno, para. Te lo puedo decir así. Dígamelo con la tecnología. Ahorita el señor que estaba aquí. Y eso por eso hemos traído. Comenzó a decirlo. Estamos flojos. Es el asesoramiento. Estamos flojos. Sí, estamos flojos. El departamento de agricultura debería estar más dirigido hacia el campo. Tiene que josearse para aprender esto. Y no solamente eso. El departamento. Los técnicos deben asesorarte. Claro. Y tú vas a decir ahorita como la canción. Ah, no, yo no sé, ¿no? Entonces también se puede asociar con la acuíportura. Pero ustedes están promocionando algo fantástico, que es la hidroponía, que es ese tipo de cosas, que yo creo que eso es un buen incentivo para inclusive para las familias. Correcto. Y tantos espacios que tienen que no saben qué van a hacer por ello. Acá en un garaje. ¿Usted sabe cuál es el marabono para trabajar eso? ¿Cuál? Y ahora está muy de moda que ojalá se le dé un buen apoyo la cría de tilapia. La recirculación del agua es que es de la tilapia. Espera, ahí debemos poner lena. Esa es la aguita. Sí, pero lena se da como la verdolaga. Ah, no, no, eso se multiplica. Y la lena después se la comen. Sí. Estoy aprendiendo que esada. Está en eso. Sí, y la lena o la inteja de agua. ¿Eh? O la inteja de agua. O la inteja de agua y se dan solas. Eso es para abaratar el costo de la producción de tilapia. Que por ahí la gente no se está dando cuenta. Después no va a aparecer ni soya ni maíz. Exacto. Es mejor comprar un mozo. Tiene cantidad de proteína. La lena tiene cantidad de proteína. Es mejor tú sembrar tu maíz y después tú tener un equipito que tú mismo lo muele. ¿Y es que siembra su maíz? Se cosecha su limón. Que se coma su finol. Si no lees como es gofio. Mira. Pero yo lo dije así. Claro. Yo prometo traer, porque esto es muy importante. Lo hemos tratado muy así. No, pero estos señores son importantes. ¿Sabes por qué? Déjame dar un concepto. Pues ellos son dos ciudadanos interesados, más que en ver la parte comercial de sus viveros, en enseñar, en ilustrar, pero cosas fantásticas, factibles, en espacios pequeños, en economías de escala, en economía naranja. Y eso es lo que hay que hacer. Así que yo lo felicito. Bueno, yo los voy a volver a invitar y vamos a venir con más material. Y queremos invitarlos allá. Sí, sí, pero yo quiero invitarlos para que el público se quede más edificado de lo que es la agricultura vertical. Porque simplemente con dos o tres fotos que pusimos hay que traer un video para edificar mejor. Y claro, ¿cuándo vamos a ir a visitar? Ese es el hombre que me dice que va y no va, ¿eh? No, yo voy a ir. El que no va eres tú. Porque hay que ir con cámara para hacer el programa de diario. Fotográficas. Ah, bueno. Correcto. Señores, gracias, Marcum. Déjame decir una cosita que preguntó Luis señorita y es muy interesante. Es un producto de que no se le conocen grandes enfermedades a la planta. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y quisiera hacer un llamado. He oído que están queriendo introducir algunos clones de fuera, lógicamente, y que lo quieren introducir, de países que están muy desarrollados en esto, pero también tienen... ¿De qué? ¿De qué clones? De buen pan. Para comenzar a propagarlo de esta forma. En resumen, no es necesario que no haya focacía. No es necesario de hacerlo porque no tenemos enfermedades. Correcto. Bueno, señores, Marcum, Gunel, volvemos con ellos otra vez, ¿verdad? Todas las veces. Y de verdad vamos a ir allá. Sí. Señores, hemos presentado el Poder de la Tarde en... El lunes agropecuario. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.